Gracias chicas, amigos, ¿qué tal? Así es, efectivamente, ayer hablábamos justamente de este tema, de la importancia de realizar estos operativos móviles en los nueve distritos de la capital. La policía en estos operativos ha encontrado cualquier cantidad de armas de fuego, armas blancas, justamente que tenían los ciudadanos que se movilizan en las motocicletas. Ahora podemos observar cómo la policía está realizando un procedimiento a un ciudadano que portaba alcohol artesanal y cualquier cantidad de dinero en efectivo. Esta detención se está realizando en estos momentos, ahí podemos observar en imágenes del ciudadano, no justificó también una cantidad importante de dinero en efectivo, está un poco agresivo, un poco violento con la Policía Nacional. También desde acá hacer un llamado a los ciudadanos que transitan justamente por las diferentes calles que colaboren con estos operativos de la Policía Nacional. Como les indicamos, pues se están realizando estos operativos intensificados en los nueve distritos, donde se ha logrado también identificar a personas con boletas de detención, a personas que tienen pendientes con la justicia y también a personas, como les indicamos, que portan armas de fuego, armas blancas. Ahí pueden observar, en este caso vamos a conversar rápidamente de este procedimiento, coronel. Entendemos que el ciudadano primero portaba licor artesanal no justificado y también una cantidad de dinero. Buenos días, la Policía Nacional efectivamente nos encontramos en el momento en la avenida Teniente Hugo Ortiz realizando los diferentes operativos. Es decir, que en este momento procedemos a hacerle parar la marcha al vehículo de color azul, el mismo que al momento de realizar la revisión, podemos ver que tiene licor artesanal, no nos está justificando. Igualmente también vemos que también tiene una suma de dinero que tampoco puede indicarnos cuál es la procedencia. Entonces, en este momento se va a proceder ya a la prevención para que el ciudadano justifique la procedencia de los mismos. Coronel, importante mencionar este tema, ¿no? Que los ciudadanos colaboren con los operativos. Ustedes están realizando el procedimiento normal en este caso y el ciudadano se está oponiendo de alguna manera a este operativo que realiza la policía. Sí, bueno, nosotros como policía estamos realizando nuestro trabajo justamente desde este de supervisar, controlar tanto el interior del vehículo y a las personas. Es importante que nosotros pidamos a la ciudadanía la colaboración total para evitar este tipo de actos que la verdad para eso la policía tiene la obligación de revisar y controlar. Claramente, nosotros hemos sido testigos un poco del procedimiento que se ha llevado a cabo. La policía desde hace varios minutos está solicitándole al ciudadano que justifique el licor artesanal, el dinero también que lleva dentro del vehículo. Se aportó de una manera muy violenta, nervioso también, actuó llamando a sus contactos, pero ahí vemos cómo la Policía Nacional está ejecutando este procedimiento. Pero también queremos contarles que durante estos días acá en el distrito se han ejecutado operativos bastante importantes. Por ejemplo, el día de ayer también en estos controles se logró capturar a dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta y se dedicaban a delinquir, a robar en este sector. Nuestra compañera Nathalie Jiménez realizó un reportaje y les mostramos en el siguiente video. En medio de un operativo, la policía del distrito, Eloy Alfaro, fue alertada de dos sujetos que estaban robando celulares y carteras en el sector del calzado, en el sur de Quito. Estábamos realizando varios registros de varias motocicletas, a lo que la ciudadanía nos indica que están robando efectivamente. Entonces nos trasladamos enseguida y nos pudimos percatar que efectivamente una motocicleta se estaba adelantando, les interceptaron. Varios ciudadanos reconocieron a los delincuentes, por lo que querían hacer justicia por mano propia. La ciudadanía salió enardecida viendo de lo que estaban pasando los hechos y comenzaron a agredirles. De igual forma, nosotros cogimos, les procedimos a detener. Los dos jóvenes son ecuatorianos y según Paola Suárez, jefa del distrito Eloy Alfaro, se trata de los autores de los últimos robos del sector, cuyos videos se viralizaron en redes sociales. Justamente esta motocicleta y los que hoy se encuentran aprehendidos, estaban realizando diferentes asaltos y robos en diferentes sectores del distrito Eloy Alfaro. Los dos antisociales cuentan con antecedentes penales. Uno de ellos cuentan con tres detenciones anteriormente por robo, ellos sí cuentan con antecedentes penales. Como evidencia, la policía decomisó un arma blanca, un teléfono y una motocicleta sin placas. La comunidad conozca y sepa de que estos tipos de robos y asaltos que han sido cometidos por estos ciudadanos presenten las respectivas denuncias, que fundamenta para el parte policial. La policía afirmó que tienen identificados los puntos con mayor índice delictivo y aquí precisamente reforzarán los operativos de control con la colaboración de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y bien, como les indicamos, nosotros nos encontramos en la avenida Teniente Hugo Ortiz, donde hace pocos minutos la Policía Nacional, en estos operativos que realiza todos los días, pues logró detener a un ciudadano que no pudo justificar una caja de licor artesanal y una buena cantidad de dinero en efectivo que se encontraba al interior de este vehículo. Está levantando información la Policía Nacional en estos momentos para verificar si es que el auto no está reportado como robado y si es que no tiene antecedentes penales también este ciudadano. Esa es la importancia justamente de informarles todos los días de estos operativos que realiza la Policía Nacional. Se logra capturar a los delincuentes, a ciudadanos, también el trabajo preventivo es importante porque se logra realizar estos operativos para lograr que los delincuentes no cometan delitos en estos sectores. Nos comentaba también la coronel que está a cargo de este operativo que han intensificado los controles en la avenida Simón Bolívar y en las rutas del transporte público, porque también, como les contamos en la mañana, pues han evidenciado, han registrado que en estos últimos días ha incrementado los robos, los asaltos en las unidades de transporte público. De hecho, nos manifestó que hay un grupo especial que se ha movilizado hacia la avenida Simón Bolívar para realizar estos controles en toda la ruta. En la ciudad, acá en la capital, pues se han logrado reducir los índices de inseguridad, pero como también ya les hemos contado, la delincuencia lo que hace es cambiar de estrategias y ya no se moviliza hacia las zonas más transitadas, sino buscan otros espacios donde no se están ejecutando estos controles. La policía también trabaja en torno al comportamiento de estas bandas criminales. Con esta información yo regreso a Estudios Chicas, ustedes con más amigos, un excelente día para todos. Gracias, Paul.